Triste en mi andar, escucho el trasllegar de mis tristes recuerdos que amenazan de focar cual corcel en la pradera de repente todo cambia, cuando la vera del camino me detengo a observar las maravillas del universo que solo un ser supremo pudo crear el huevo estático del colibrí y su brillante plumaje es infinito el aleteo en un extraño danzar parecía rendir honores al néctar que ha de libar de aquellas lindas flores que embellecen el alba del claro amanecer fue un instante de gracia que todo pudo cambiar se ocultaron las tristezas, sobrevino la alegría es preciso decirlo, siempre todo será igual en el trasllegar del camino estará presente la tristeza no nos podrá doblegar son más los momentos lindos que la vida nos dará cuando avanzamos seguros impidiendo tropezar muchas gracias aplausos aplausos aplausos